La Sucamec inició una campaña preventiva a fin de evitar accidentes por manipulación de productos pirotécnicos en fiestas de Navidad y Año Nuevo. Bueno, esta campaña está dirigida básicamente a que los niños no usen los productos pirotécnicos porque causan muchos daños a su salud, pueden quedarse mutilados, sin ojos, sin manos, sin dedos, hasta pueden causarles la muerte. El uso de los rascapiques son estos productos que son muy fáciles de poder adquirirlos y que normalmente lo venden fuera del colegio. Indicó que son los niños quienes sin ninguna medida de seguridad compran y utilizan estos artefactos pirotécnicos poniendo en riesgo sus vidas. Hemos hablado con los directores y con los profesores de aula indicándoles que si detectan la venta de estos productos en los colegios, nos avisen porque nosotros somos la entidad correspondiente para poder decomisar dichos productos. Los adultos pueden hacer uso de estos productos pero de una manera muy responsable. Estamos también con operativos continuamente para la venta ilegal de dichos productos. Los productos pirotécnicos detonantes están totalmente prohibidos. Solo los de flagrantis se pueden utilizar con supervisión y comprarlos en ferias autorizadas. En esta ocasión la campaña se realizó en la Institución Educativa Municipal del Distrito de Florencia de Mora.